Híjole, estábamos en la montaña de los leones, los pumas, los gatos montes y ahí dice, imagínese Algo se movió ahí A ver, aquí tenemos que ir bien al tiro Sí, voy nomás aquí Eso se oye ahí Ya estoy, no sé, sangriño, se oye el rato Vámonos rápido, vete, órale ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿O por acá? Un carro, un concito Bueno, cómo se oye todo ahí ¿Nueve son, eh? ¿Nueve? Ajá ¿Y no son bebés de estos, eh? No son bebés de estos, eh? ¿Qué pasa? y No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Aquí nomás por hacer la subida ¿Qué te pido? A ver si me lo puedo llevar así, de acuerdo. A ver si me lo puedo llevar así. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo me pregunto si la aventara uno así en un árbol. Yo creo que esa clava, ¿no? Sí. ¡Suscríbete! 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 Aquí se va a alcanzar hirviendo ya la lamparita. Cuidado. Y se nos tuvo que hacer noche, Beti. Pájaro nocturno. Pájaro nocturno. A ver si lo ven alcanzar a ver. Ya se puede. 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 oye si hasta que me paro una película de tafón oye 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 No hombre, esta esta como para una pelicula de terror de ti Si 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 Vaya Vaya Vámonos mejor, vámonos Se nos hizo un nuevo chibate ahora si ya nomas vamos a ir al puro tanteo verdad voy nomas aquí eso se oye ahí ya estoy no sé si han griños o no se ven raros se me fue como si fuera una serpentina este berrero no es berrero que me la asustes una casita está bien cerrado aquí vamos a entrar mero cerrado aquí tenemos que ir bien al tiro se trae tu spray a la mano me entrego la corneta con él aquí vámonos 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 rápido vete órale por donde es por acá o por acá yo creo que es por acá me hubieras dicho que si traía la otra lámpara que hubieras dicho que si traía la otra lámpara se me olvidó la otra voy a con esa cuando uno se mira más y más aquí que está bien cerrado por lo menos a mí tú eres la que me alusa más bien a mí atrás mira bien cerrado aquí bien cerrado aquí bien cerrado aquí entonces hay que ir viendo para todos lados un carro, un concito bueno como se oye todo lo bueno es que están estos letrados como aquí para no darle por allá las vueltecitas son las que se le hacen mías no boda mi papá va bien prevenido mi papá ya tiraré la conleta a la mano porque si se han escuchado varios ruidos se le olvidó el spa se le olvidó el spa se le olvidó el spa y lo pueden creer pero lo bueno es que yo traigo el mío y la vuelta de la corneta pero así se escucha mucho ruidito que hay unos que ni se escuchan como brillo miren así así de escudo se mira hacia atrás que no van a mirar nada a mí apenas me alcanza a mirar a ella a mí misma pero porque traigo la lámpara aquí en frente para irme alusando por donde vamos caminando para que así no me vaya a trompetar miren ya desvolte aquí en la cámara cadenita está en medio y mi papá va enfrente y ya está listo y yo voy acá atrás pero de vez en cuando sí me voy fijando para atrás porque imagínense otros vienen alusando acá en frente y luego atrás nada no entonces le voy de vez en cuando alusando le para atrás con la otra lámpara que traigo acá en la mano miren la cadenita en algunas partes donde se escuchan mal los ruidos eso me está como más hierbajudo ya saben que no es que chambre que si quiere ir para allá para traigo amarrada aquí oigan esta es la otra que traigo en la mano para allá para allá lo usamos miren aquí miren aquí aquí ya como que dice miren vamos por el arroyo de APA pero lo bueno que en esta parte ahorita aquí está un poco ancho miren allá va mi APA bueno lo saco con esto otro porque canela me sigue moviendo la otra luz como ya la tengo agarrada también aquí y la otra lámpara también la traigo agarrada oigan oigan esto me va moviendo ya la lámpara no sé cuánto más nos falta pero me duelen bien hartos los pies ya no me voy a cansar ay ahorita una oces no hay que cenar yo tengo una tabla yo también vamos pues vámonos mire APA híjoles estábamos en en el que sería en la montaña como en que dice la montaña de los de los de los leones los pumas los gato montes y ahí dice imagínese que mira uno de esos dice ahí que se pare lo más alta y él levanta hasta sus manos y que hable bien fuerte eh nunca le de la espalda nomás de él caminando para atrás así despacito pero nunca se agacha y si de todas maneras se le sigue como a a arrimando entonces si le puede avientar como piedras para que se lo asustarlo lo bueno es que traemos las cornetas eh si y también en el spray pero si imagínense vámonos pues pues vámonos allá andan los burros ve tira son varios eh pero así como andan los burros también van a venir a los coyotes ya si ya nueve son eh nueve ajá y no son bebecitos eh no pues este sí otro nueve y a los ojos ya ya y ah no 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 Amén.